¿El pH de esta agua, naturalmente, cuánto es? 6,8 a 7,2 ¿Pero es lo que estaba mirando? Ah, con un poco más de detalle. Bueno, llegando a un poco más de detalle desde el punto de vista zoológico en esta cuenca, por ejemplo, tenemos camarones en las orillas todavía quedan torrecitas de camarones cavadores también hemos encontrado el grupo de los fragmentadores que no está en el otro, insectos fragmentadores no más por si a alguien le interesa hay una familia de plecópteros plecópteros es uno de los grupos importantes y que son animales de gran tamaño justamente porque comen hojas podridas grandes que son indicadores de, muy buenos indicadores de conservación